La deforestación ilegal La deforestación ilegal tiene efectos perjudiciales para nuestro planeta. Causando riesgos naturales, pérdida de biodiversidad, cambio climático e incluso desencadenando pandemias. La deforestación ilegal es un crimen medioambiental. Se genera grandes beneficios, hasta 150 millones de dólares por año para grupos criminales organizados. Estos grupos criminales globales están conectados con el narcotráfico, la corrupción, el blanqueo de capitales y con abusos de derechos humanos. La interconexión global es clave para interrumpir la amplia gama de actividades ilegales que tienen lugar a lo largo de la cadena de suministro de la madera. La sociedad civil, el sector privado, las agencias de aplicación de la ley, la fiscalía y las redes judiciales deben trabajar de forma conjunta para erradicar la deforestación ilegal. Las aduanas están en la primera línea del tráfico ilegal de madera y son por ello fundamentales en la lucha contra los delitos forestales. Cada año se registran globalmente más de 750 millones de movimientos de contenedores. Detectar un cargamento ilegal entre miles de contenedores es como encontrar una aguja en un pajar. Customs deal with all kinds of commodities including timber. It is therefore important for us to continuously enhance our capacity and to collaborate with relevant law enforcement agencies in fighting timber crimes. Checking commercial documents on its risk indicators is very important because it helps us to identify high risk shipments. Con la información que aportan los indicadores de riesgo como rutas no habituales podemos identificar envíos de alto riesgo y seleccionar qué contenedores inspeccionar, lo que puede dar lugar a incautaciones. Pero una incautación no pone fin a una inspección. Las incautaciones desencadenan investigaciones de la cadena de suministro completa realizadas en cooperación por las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Estas investigaciones pueden desencubrir más delitos como el fraude de documentos, el blanqueo de dinero con fines comerciales y otros delitos financieros. Si se recopilan pruebas suficientes, en ocasiones por medio de entregas controladas, resulta posible procesar con éxito a los autores de los delitos forestales. Encadenar procesos judiciales exitosos puede conducir a la desarticulación de grupos delictivos organizados transnacionales y contribuir de manera significativa a la reducción de la deforestación tropical. Las redes criminales operan sin fronteras. Se aprovechan de la globalización de la economía para idear nuevos modus operandi, formar nuevas asociaciones y extender sus actividades. Una de las principales ganancias es que hemos conseguido poner el tema del crimen de timbre en la lista de prioridades para los costumbres. Así que ahora no solo están buscando drogas, y normalmente esos tipos de productos ilegales, que parecen ser más importantes para ellos, pero el timbre es también otro aspecto importante ahora. Hace falta un compromiso sostenible y un esfuerzo global para combatir los delitos forestales. Y la colaboración global en la aplicación de la ley ya está demostrando su eficacia. Sin embargo, debemos fortalecer más nuestras alianzas y compromisos, porque una extensión de selva tropical equivalente a 36 campos de fútbol se pierde a cada minuto a manos del crimen organizado, amenazando un futuro sostenible en nuestro planeta. Ellos roban la tierra de estos recursos naturales y se vendrán por gran dinero. Esto tiene que ser enseñado en comunidades cómo proteger las forzas, porque protege las viviendas, protege la naturaleza, protege la gente y también protege el ambiente. Las agencias que velan por el cumplimiento de la ley trabajan cada vez más unidas. Con inteligencia, innovación e interconexión, podemos detener los delitos forestales. Si no se toman medidas urgentes para el año 2050, el mundo perderá una superficie de bosques tropicales del tamaño de la India. Para evitar que el mundo continúe a continuación, hoy tenemos que evitar que el mundo descanse. Solo tú puedes hacerlo. Miljökriminalidad es un tipo de criminalidad con largas consecuencias. Esto debemos de que nos debemos. El desierto de la tierra tiene una influencia muy larga de la tierra y la vida de nosotros. Por favor, vamos a salvar los árboles y salvar nuestros futuros.